Yo ahora voy a ir a entrenar con las Panteras, voy a estar dentro del plantel de entrenamiento y este año ellas tienen en vistas el Mundial en Japón, la Copa Panamericana en República Dominicana, los Juegos de Sur en Bolivia. O sea, competencias importantes. Sí, sí. Y también tengo este año con mi categoría el Sudamericano Clasificatoria del Mundial. ¿Es la primera vez que te llaman para la primera? Fui el año pasado una semana, pero fue como por el Mundial, por el nivel que había tenido. Y este año estoy dentro del grupo para entrenar. ¿Te acerca la posibilidad de poder estar en las competencias que numerabas? Sí, voy a entrenar con las mejores del país. Así que la verdad ya entrenar con ellas es algo muy bueno porque sé que voy a mejorar mucho y voy a estar entre las mejores jugadoras de la Argentina. ¿Lo esperabas? ¿Te sorprendió? ¿Un sueño para mí? La verdad sí, un sueño. No me lo esperaba, pero bueno, muy contenta y bueno, voy a entrenar para poder estar a la altura. ¿A partir de cuándo tenés que ir a entrenar con las Panteras? A partir del lunes voy a estar dos semanas allá para empezar. ¿Y de ahí te van a informar si quedás o no en el equipo principal? Claro, allá va, depende de los entrenamientos y todo, me van a ir diciendo cómo sigo. ¿Con tu categoría igualmente también seguís en el seleccionado? Sí, van hablando los entrenadores a ver con quién concentro y se van organizando entre ellos, digamos. ¿Cómo fue la experiencia de estar esa semana, el año pasado con las Panteras? Sí, y fue increíble. La verdad que es otro nivel y hay muchas jugadoras que están jugando en el exterior. Así que está muy bueno también porque es una experiencia nueva y aprender mucho de ella. Y bueno, es un orgullo tanto para ir para el volei del club y para Santa Fe en sí, porque también es en representación del nivel que tenemos acá, en lo que es Santa Fe. Y sí, es producto del trabajo y de la mentalidad que siempre tuvo ella desde chiquita. Así que por ahí sorprende y a la vez no sorprende tanto. ¿Sorprende por la edad sobre todo? Sí, sí, eso sí, sin duda. Pero bueno, siempre tuvo ella la madurez, digamos, para seguir adelante. Hay muchos pasos acá adelante. La virtud que tiene ella es que es muy chica, ya tiene una mentalidad de una profesional. Es fácil para nosotros los entrenadores tener jugadoras así que ya saben las cosas que tienen que hacer y cuál es el camino para llegar a cierto nivel o a cierto éxito. Tiene también una ventaja acá de estar en el club donde tiene un grupo de jugadoras que la están acompañando para el crecimiento. Hay otra armadora también que la está ayudando, que es María, que las dos tienen un muy buen nivel. Sí, el techo de Vicky se lo va a poner ella de acuerdo a cómo vaya cursando su carrera.